Empiezan las obras de reforma del Centro de Visitantes de los Tinos, que se sitúa en el municipio de San Andrés y Sauces. Este centro acoge aproximadamente a unos 100.000 visitantes de forma anual. Este centro actualmente presenta varios problemas con las humedades y también con la cubierta de la edificación. Empezarán durante todo este mes las obras para reformarlo, para hacer una actualización y una mejora de las instalaciones para seguir albergando y presumiendo de los recursos que tiene nuestra isla de La Palma. Durante el último año se ha hecho una apuesta fuerte e importante por rehabilitar y readaptar todos los centros de interpretación que dependen del camino de La Palma.